No hay grama, ya brama, si Despierto, estoy bailando despierto Me mando en el desierto Mi corazón me queda abierto Oh, despierto, estoy bailando despierto Me mando en el desierto Y todos los ojos se van bien Hace mucho tiempo no me sigue mi sombra No me hace falta, sabe, palabras sobran Cobran cuando no está muy bien hecha la obra Cuidado donde pisa mi deviento, no es mi obra Hace tiempo que el viento ya ni siquiera sobra Lo que con persistencia vino solo está molda De muertos no me sirven, yo me paso de eso Es hacer pensar que todo el mundo tiene un precio Estoy preocupado de no caer de trapecio Recogiendo mi caja que en el mundo lo aprecio Los precios pero siguen que no tienen de esto Y batirá por río, pistotea en el resto La perra está contigo, no le venga con cuento Y yo no se lo compro, sé de dónde provengo La mano y mi familia son todo lo que tengo Corres a ese caño, mami, se lo sostengo Y yo no se lo compro, no se lo compro, no se lo compro, no se lo compro Desde entonces no he parado desde el trato y trigo Desde entonces no he parado desde la corte y corte Aunque a veces han llegado por lento y torpe Tengo, one, kiss, wonder, se matáis por la fórmula Que chucha está ahí pensando, no está dentro de la trombola No paro ni buscando la galleta en la glóndola Es duro como despertar del sueño a una gárgola Esa dura o blanda la mandala, ven un mandala La da gama, la da ara Dio así en el desierto, se va a mantener despierto Afuera no te está viniendo con la misma vara Sobre dos y te ofertas caras, dos caras Diburones donde nada Te empujan a forjar tus espadas bien en flada Dos patas, tierra, es una cosa rara Pero buena como tu mamá Abra el chera y el camino por la chera helada Un trito y genuino, jugando a este partido Levanten estos ruidos, hay que seguir el estilo No puedes metañar, salte calladito con tijilo El padrino, ha preso pero al infino Al sentido, atrápame si puedes que hacerlo No lo tiro, no la pienso y me tiro el tiro No llama la atención, brillando como sabio No piste el giro, no piste en serio Montaña está en gloria, que te parto, digamos pa'l kilo No dale, no pares, no dale, no pares, no Un punto, un sueño en el desierto Mi vida en el desierto Y con un truco, mi vida en el desierto En el cielo, un sueño en el desierto Y con un truco, mi vida en el desierto Y con un truco, mi vida en el desierto Y con un truco, mi vida en el desierto Y con un truco, mi vida en el desierto Molde, ropa con tijilo Hurra ¡Gracias!